El centro se tiene que fortalecer en Chile, en rol que están jugando demócrata es clave, están en un esfuerzo más grande por constituirse en la región metropolitana, creo que es vital que se constituyan como partido. Hay un desafío gigante para Chile. Yo decía que teníamos una historia en común por una razón. Sabemos que los acuerdos son fundamentales, que construir puentes es fundamental, que cuando hay un propósito común, que es básicamente hacer mejor la pega en los municipios, tenemos que tener generosidad colectiva para construir este proyecto. Esa es la historia de la gente del centro. Sabemos cuándo tomar los liderazgos necesarios para construir mejores soluciones para Chile, y en eso hemos estado, y yo tengo el orgullo además de estos dos senadores, de verlos todo el tiempo haciendo eso. Son justos los que corren la frontera entre lo imposible y lo posible, y han construido grandes acuerdos este último tiempo para eso. El centro se tiene que fortalecer en Chile, en rol que están jugando demócrata es clave, están en un esfuerzo más grande por constituirse en la región metropolitana, creo que es vital que se constituyan como partido. Hay un desafío gigante para Chile. Yo decía que teníamos una historia en común por una razón. Sabemos que los acuerdos son fundamentales, que construir puentes es fundamental, que cuando hay un propósito común, que es básicamente hacer mejor la pega en los municipios, tenemos que tener generosidad colectiva para construir este proyecto. Esa es la historia de la gente del centro. Sabemos cuándo tomar los liderazgos necesarios para construir mejores soluciones para Chile, y en eso hemos estado, y yo tengo el orgullo además de estos dos senadores, de verlos todo el tiempo haciendo eso. Son justo los que corren la frontera entre lo imposible y lo posible, y han construido grandes acuerdos este último tiempo para eso.